¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? Eso te tocará descubrirlo. Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú, para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos. Y logró hallar el fin, o eso pensábamos. El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix, envuelto en llamas de agonía. Pero nuestro héroe no regresó. Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad. Tu travesía no será fácil. La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja. El dragón está muerto, pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas. Cada paso será una lucha. Debes llegar a la torre, descubrir qué fue de nuestro guerrero. Enfrentarte a lo que acecha en su interior. Si la última esperanza fracasa, otra tomará su lugar. Mientras aún nos quede aliento. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Hola a todos y a todos mis amigos, ¿cómo están? Comenzamos probando un nuevo juego que salió el día de hoy Que se llama Reignan from the Ashes Un juego Souls-like Con un elemento de shooter Un juego que yo, cuando lo anunciaron Tenía muchas ganas de probarlo Así que Vamos a probar qué tal Qué tal va el juego Claro, solo se rompió aquella Ya para corojetos Consumible ofensa en nivel temporal Acertamos uno Y se regenera la vida Ah, se regenera poco a poco Ya, ¿qué más hay por aquí? Estupendo, más malas noticias Y ahora Con espacio esquivamos El ataque, cuerpo a cuerpo Parece un poco torpe el ataque, cuerpo a cuerpo Qué más No más Corra con el shift Tomamos el tusgo son una especie de raíces con espinas veamos, esto no sale ahí hay dos colegas de esto aquí wow, casi me he dado aquel de allá muy bien continuemos vamos a ver si será un miniboss? no, no me toca hacer invocar más más arbolito de esto continuemos a ver continuemos a ver ahí arriba hay uno ah, pensé que me iba a tirar alto muerto qué bonito como quedarme de arriba estoy viviendo una batalla en algún lugar cada vez que hace eso me parece que va a... cada vez que hace eso me parece que va a... muerto también estoy viendo a alguien peleando a algún lugar no sé dónde no sé 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 Creo que lo van a matar Aquí vienen más Wow, ahora vienen... Wow Yet again No Bueno, parece que me mataron ¡Aguanta! ¡Todo va a salir bien! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estoy? Bueno, él es... Era... Olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Nos vemos luego. Bueno, estamos en una... En una base... En la famosa base 13 ahora. A ver qué tenemos por aquí. Un diario. Wow. Es bastante largo. Puedo volver con más tiempo. Veamos. Hablar con la comandante Fon. A ver lo que sea. Por aquí. Efectivamente. Vaya, vaya. Has despertado. Supiste luchar bien ahí fuera, tras las puertas. Soy la comandante Fon. Y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. O me dices qué es lo que estabas haciendo allí. O te dejo a merced de la raíz. Vamos a ser ser güey. Hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre. Aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí. Lo cierto es que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Y hay gente que come. Pero ahora que estás aquí, tengo una idea. Te diré lo que haremos. ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo por nosotros. Y si yo que no le debo nada. Seamos sinceros. Serías un cadáver si no te hubiéramos traído. Te toca devolvernos el favor. Tal vez incluso halles lo que buscas. Uno. Necesitamos electricidad. La tormenta inutilizó el reactor hace poco. Con electricidad suficiente quizá podríamos activar otra forma de salir. No. Es una puerta exactamente. Quizás ni siquiera funcione. El reactor está en el sótano inferior. Hay una escalera que te lleva allí. Esta es la tuya para saldar tu deuda. Incluso para conseguir lo que quieres. No pienso perder a nadie más de mi gente por hoy. Ah, qué bueno. Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo. Acabo de llegar y me usan como cualquier día. Sospecho que la raíz ha logrado entrar. Ve a ver a Rix. Él te dará tu espada. Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz. Tú haces esto por nosotros. Y yo te garantizo que saldrás de aquí. Bien. Vamos a ver a Rix. Encuentra el reactor nivel de feo de la base. Voy a estar a ese Rix. Imagino que está aquí. Aquí no hay nadie. Bueno, es que comen esta gente. Porque están rodeados de una tormenta y... Veo unos fogones. Unas calderas vacías. Mira, igual niño. Vamos a buscar al tal Rix. Aquí está. Eh, me alegro de verte de nuevo en pie. Te doy la bienvenida a la base. Hice lo que pude para ayudarte. Aunque se nota que aguantas lo que te echen. Me llamo Riggler. Pero todos me llaman Rix. Bueno, verás, tu espada acabó hecha una pena tras el combate. No he podido hacer mucho por ella. Cuando te encontramos, la hoja estaba hecha a trizas. Solo vale como chatarra. Creo que Ace dijo algo de unas armas que había encontrado en la ciudad. Tal vez pueda ayudarte. Bueno, lo último que sé de Ace es que bajó a ver el reactor. Voy a tener que ir al reactor. Hay que moverle al reactor entonces. Debe ser para acá. Directorio, control reactor, evidentemente. Reactor en el piso 1. Es un nivel 1. ¿Dónde estás? Te juro que si lo que quieres es asustarme. ¿Qué? ¿Pero tú de dónde has salido? El de atrás de ti. Ay, maldita sea. Casi me matas del susto. No, parece que no hay nadie más. Las animaciones de este juego, animaciones faciales. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Están bastante pobres. Me llamo Ace. Ace Cotterill. La menos famosa Ace. Ah, ¿sí? Pues lo has encontrado. Pero activar esa reliquia no será sencillo. En fin, ¿has activado un reactor antes? Hace muchísimo ruido para empezar. Pues tienes suerte. Solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros. Ah, entonces no es complicado. Lo habría hecho yo, pero a saber lo que me hubiera podido encontrar. En cambio, si vamos tú y yo, podríamos tener alguna posibilidad. Vale, tengo una idea. Tú subes y activas el reactor. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. Selecciona mi arquetipo. Cazador. El cazador está especializado en combatar a la distancia. Mando un rifle de caza. Gran precisión. Rehobes de precisión. Tiene una versátil espada reciclada. Espada reciclada. Que bien. El cazador acaba con el objetivo antes que pueda aproximarse. Ah, me gusta. Me gusta. ¿Qué es este? Ex seguidor de secta. Me apoyo en combate a media distancia. Mado con la potente escopeta. Cañón doble. Rehobes de precisión. Rehobes de precisión. Y un martillo reciclado. Como todo. El calentón prende fuego a la munición. Como puede ser enemigo. Este sería más interesante para jugar solo. Pero. Este me parece más interesante. Ah, mira las armas que uso aquí. Rehobes de precisión. Escopeta de cañón doble. Un hacha reciclada. La escopeta. Daño. Bueno, definitivamente me quedo con este. Toma esto. Nos dará más posibilidades. Ve allí arriba y activa el reactor. Rehobes de repetición. A los rasgos. Tengo vigor. Y más. Sigilo. Ah, bueno. Sí, definitivamente. Sigilo va a ser muy útil. Ve allí arriba y activa el reactor. No hay modificador. Así que. Ya va, ya va. Ok. Misiel sal. Interesa. Ay, salí de la computadora. Iniciar el reactor. Venga. Es muy complicado. Renunciar. Iniciar un reactor. Ahora no me pueden atacar, ¿eh? Eso está caliente por aquí abajo. Hay uno. Murió. ¡Guau! ¡Guau! Me voy a chatar. No te muevas. Tengo que subir durante un minuto. 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 Corazón del dragón La comandante Ford sabe mucho más de la isla de lo que aparenta Pregúntale sobre el fundador de la base 13 Te aclarará muchas cosas Hola viajante ¿Ustedes concesan un dragón para recuperar salud? Ah Imagino que tenga tres cargas Ok bien Dame a ver el cristal de Cristal de Lumenita Recursos muy raros Empleado para aplicar a las más principales Hola viajante Antes de que hayas en la red De que estas cosas alrededor de los cristales rojos El comandante nebio nos puso a extraerlo Junto con todo lo demás Así como descubrí sus usos Interesante Guante Comandante sombrío Vigor ¿Y cómo era que me Que tenía unas habilidades? No No tengo más nada Bien A ver A ver A ver ¿Qué tiene? ¿Por qué no vas a ver a Ellen? Seguro que querrá agradecértelo en persona Aguanta Bien ¿Y cómo se rellena? Hola viajante ¿Cómo se rellena el corazón ese? Acá está el punto del rasgo ¿Tengo un punto? No tengo cero puntos No tengo nada Busquemos a A la comandante Ford Estaba aquí arriba Si me da un recuerdo Acá cerró Ya que nadie se queda Pues lo voy a romper todo ¿Qué fue donde comencé? Me alegro de que hayas arreglado el reactor Yo también Vaya Reggie te ha dado el corazón del dragón No se habría deshecho de un objeto tan poderoso Sin una buena razón Supongo Que sus notas pueden serte de utilidad Muy bien Reggie puede parecer un viejo chiflado Pero rara vez se equivoca Has demostrado tu valía extranjero Si necesitas ayuda con tus cosas Dilo Además Sin ayuda ahí fuera No durarás un asalto Baja a ver a Riggs y a McCabe Ellos te darán mejor equipamiento Ven a verme después Muy bien Mejora el equipamiento con Riggs en la hermería No hay más nada por aquí No se romperás acá Bueno acabo de romper la caja la comandante No se rompe más nada Hola colega Gracias por restablecer el suministro Ford dijo que te preparásemos para la ciudad Como agradecimiento por habernos ayudado tanto Igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo A ver déjame mirar Entonces vamos a mejorar Mi fusil Que es que más voy a usar Necesito cuatro partes de hierro Mejorar rifle gasa Necesito más hierro El flegasa más uno Algo parecido a Dark Souls Total nivel máximo Bien Vale A ver Sí Mucho mejor Ah Y llévate esto No es de lo más resistente Pero protege más que lo que llevas ¿Por qué no me la dieron cuando bajas a Reactor, chico? Ah Aquí tienes Ahora es un poquillo más robusto Cualquier cosa ayuda ahí fuera Pues no tenemos mucho Pero tú nos has ayudado Así que qué menos Si necesitas mejorar algún arma en el futuro Pásate por aquí Ve a ver a McCabe Ella te echará un cable con mejoras para tu equipamiento Pero ve al grano y no te enrolles Ya sabes Ella es más de trabajar Que de hablar Sí me di cuenta ¿Qué más hay por aquí que yo pueda llevarme? Más nada Bueno pues ahora Aparez con Stalker De aquí puedo irme para Chernobyl Ahí está señorita Que no quería hablar Animalillo Tenemos muchas bocas que alimentar Como para acoger a todo el que llega Pero parece que a la comandante Le basta con liquidar algunos hierbajos Si For me va a hacer perder tiempo Con quien va llegando Le voy a decir una cosita Soy McCabe La ingeniera Y tú eres un pequeño incordio No trafico con chatarra ¿Entendido? No me dedico a mejorar basura Entendido Pues muy bien Tiene que haberlo con todas las malmas Ea Eso es todo por ahora Tráeme más componentes Y fabricaré más cosas Por un precio Ahora lárgate de aquí Tu voz me pone mala Y aquí la unión de tu Los modificadores de armas se emplean para aumentar la potencia de tus armas de instancia Al equipar de una arma genera energía de modificador Elige el daño en los objetivos Cuando el modo de energía se llene pulsa F para activar el modificador de armas Algún modificador de armas se activa inmediatamente Mientras que otro activa un modo de disparo alternativo Para el arma lo comete Para el arma Sequebra de armas Que bien A ver A ver A ver Equipar modificador Marca del cazador A ver Este hay que aumentar la No tengo más ninguno No, solo ese Ok Perfecto Vamos, largo Ya me voy, ya me voy Muchachita más pesada Vamos con la comandante Me alegra verte mejor equipado Riggs y McKay saben hacer su trabajo Espero que con esto baste para seguir con tu camino Por ahora no podemos usar las puertas Pero el fundador, mi abuelo Tu abuelo Y tú estás bien Así que imagínate Dijo que la usáramos solamente si no teníamos otra opción Pues No nos quedan más opciones Te has jugado el cuello por nosotros Así que Que menos que devolverte el favor Llévatela Abajo en la sala principal hay un terminal Usa la llave con él Con un poco de suerte activaremos ese chisme Bueno, esperemos que eso no ocurra Ah, que alentado Vamos a activar el No, es para acá Hay que activar ese cristalote que está ahí Bueno, ponemos la llave aquí Y ahora Usar el auto configurado como administrado Prohibido el acceso No autorizado Terminando el acceso Mando el control de la base 13 Ah Ok Impresionante, ¿no? Yo Había leído al respecto Pero no la había visto funcionar Este Ojo rojo Podría ser ahora nuestra única puerta al mundo exterior ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad El comandante antes que yo era mi abuelo Lo llamaban El fundador de la base 13 Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera Buscando Y Sencillamente Al salir de la base hay una habitación Sus notas y cualquier pista de su paradero Están allí Si necesitas ir al atolón Tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar Oye Sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti Es muy fuerte para todos Pero decidiste ayudarnos Eso te lo he de agradecer Puedes volver siempre que quieras Buena suerte Interesante Muy interesante Entonces Si interactúo con esa cosa Ah, es un punto de control Ah, opciones del mundo Ah, esto debe ser para el futuro DLC y esas cosas Casi seguro Viajar O abrir al fundador La tierra O sea que hay otros mundos Si Así que estoy en la guarida del fundador Ok Una especie de Tónico impermeable Tarjeta de la base 13 Ah, esto me será lo que me sirve para abrir la ¿Qué es esto? Esto no había visto evasión líquida Ah, el último punto de control activado Mochila superviviente Voces reprendas de artículos para llegar a un superviviente No sé No sé ¿Para qué hará que servirá esto? Ah, entonces esto tengo que equiparlo Ah, ya está equipado Y la munición para que sirve Reencarga toda la munición Interesante Evasión líquida Sangre y hierba Eliminar el efecto infectado Creo que sería menos Mejor ahí Te la robo por aquí Papá Me estoy muriendo Es lo que hay Si me pensé que el rey me acabaría matando Pero también que yo iría para siempre Vuelvo tú Pero todos son Entre los únicos opciones En el mundo que cree El leo Tengo que seguir viendo No tengo que pares Ya no Pero sí que suma lo que haces Así que Tu hija que te quiere Carolina Muy bien Ah, mira puedo Aumentarlo ¿Qué es El laberinto? Aparece en algunas localizadas Tenemos un mapa aquí Del nivel 1 Del laberinto Y del nivel 2 La antigua iglesia Parece que es ahí Donde tenemos que ir Y se rompe todo ¿Qué más tenemos por aquí? No No hay más nada Una nota Quiero que sepas que te quiero Y también que lo siento Lo siento muchísimo Las palabras no funcionaron Claro, lo sé Es hora de que irme Me ha pasado tiempo Me voy para hablar Con la madre raíz De la vieja iglesia Que hay pasado Los túneles Déjame mostrar La forma de salir De este mundo Y me iré Adiós Pues hay que ir A la vieja iglesia Está clarísimo Clarísimo Vaya que soy un stalker Vamos a aprovechar Mi ataque a larga distancia Mira como se suben En el hornibus Pero que bonitos Lo maté No Pero viene por ahí Chocó con algo Que no sé qué es lo que fue Muerto Próximo Tres menos Tres menos Que ha pasado No ¿Qué fue? ¿Quién gritó? ¿Quién fue que gritó? Bueno, no sé ¿Quién fue que gritó? No sé Que ha sido una impresionante Si dame cuenta Para que no pasa nada No Ahí hay un bicho Faye Ahí hay un bicho Gritando por ahí Debe estar en el piso superior Está ahí arriba Efectivamente Márate querido No sé por qué Pero lo que me dice Que va a tener que ahorrar Un poco de munición ¿Qué? ¿Qué es esto? Hierro Ah, muy bien Que me va a permitir Mejorar la La espada Mira, hay algo de abajo ¿Viene otro por ahí? Munición de arma Para cañón Ah, que bien Chao, chao, chao ¿Qué es esto? Cállate aquí Adrenalina Aumenta un 10% de velocidad de movimiento Y un 15% de velocidad de movimiento Bueno, esto es para los que usen Atac por poco Pero yo soy un tipo De larga distancia No hay más nada por aquí Esto no se rompe Si se rompe Si se rompe Bueno Bueno Es él el que habla Vale, ya no se puede pasar Había algo por aquí No Esa madera parece frágil Pero definitivamente No se rompe Hay algún bicho por ahí Que no Lo estoy viendo Bueno Bajemos Aquí arriba no hay más nada Ahí hay uno Donde fue que salió Yo acabo de salir ese edificio Por aquí vi otro No Uff Espera 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 É algo aquí Espera 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 Aquí no había, no aquí no había más nada, ahí fue donde subí arriba del carro Estoy oyendo a otro bicho Ah era por aquí atrás Definitivamente los tiros en la cabeza hacen más daño y si está desprevenido más daño Todavía, mira eso, fallé Uh, salió a la tierra Otro más Wow Ha sido peligroso Ahí hay otro Fue, se fue Chao Un modificador de arma era el que activaba el lado más crítico, no? Voy a dejarlo para hacer algún jefe duro Algún minibus o algo por el camino Oye, oye ¿Qué ha pasado? No Realmente no sé por qué reacciona de esa forma Cada vez que mata a un bicho con un crítico No tiene mucha lógica pero No tiene mucha lógica pero La cual no juega así Aquí hay un punto de control Imagino que sale por el otro lado Imagino que sale por el otro lado Esto aquí se romperá No A ver La anterior ya la revise Pasamos a la siguiente Oh, enemigo nuevo Enemigo nuevo Enemigo nuevo No, no lo mude No, no lo mude No, no lo mude Ah, me atacó Ah Se murió Se murió y me dio algo Se me pidió Se me pidió activar mi habilidad Otro cristal de lumbrecita Estuvo el tiro, no? Oh, 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 oh Mira acá Lo siento Lo siento Ah, que fue lo que hizo? Ah, le pone la marca Esa es la famosa marca del cazador Ya veo Ha sido peligroso La puedo desactivar? Tenía que haberlo usado con aquel bicho Bueno, continuamos Y marca a los enemigos a través de las paredes Ahí hay otro Aquí hay otro Bastante útil la marca del cazador esa Ok, 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 ok Ok, ok, ok Hay algo aquí del otro lado A ver si es hierro Nada por aquí, más nada por allá El juego me va un poco Un poco colgado No sé por qué Porque mi computadora Sobrepasa ampliamente Sobrepasa ampliamente Los requisitos mínimos Y recomendado del juego Debe ser un poco De mala optimización Me imagino que de aquí a poco Saque algún patch Mejorando Sólo Voy a colgar esto aquí Interesante como los tiros se quedan Oh sale el corazón de Bravo No apareció, apareció al otro lado No apareció Donde esta que no lo veo, donde estas que no te veo Bueno y donde esta? Que lugar de mapa estoy que estoy mas perdido Me imagino que tenga que dar la vuelta por aquí para llegar a activar ese cristal y no se porque me parece que hay algún jefe Míralo ahí, es el que estaban matando? Es el que estaban matando Punto de rasgo, ok bien, a ver Nivel actual Percepción enemiga Percepción enemiga Ah esto es para el sigilo Mas aguante y mas vigor Resistencia, resistencia Creo que lo que vendría bien es un poquito mas de salud Y despues aumentamos ese sigilo ahí Y despues aumentamos ese sigilo ahí Que realmente no estoy usando sigilo ninguno No hay mas nada No hay mas nada No hay mas nada Este edificio ya lo, bueno no lo revise porque el matando al bicho no Al arquero ese No lo revise bien Pero creo que no hay nada aquí No, no hay nada Vamos a revisar este otro Esto se coja No Hay algo por aquí Mas hierro Habra paredes aquí igual que en los al sol Paredes secretas Que se abrian con un golpe Por el momento no veo nada interesante Asi que Vamos a continuar Estoy viendo desde aqui algún objeto Ay 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 Marqueiros Me he tenco que ir de uno las flechas mataron al otro o atacaron a su propio compañero ah no me jodas va a tener que ser con la pistola ya esta, menos mal oye que me hace falta munición bueno seguimos con la pistolita entonces para que un fuego donde ya pase ya hay un objeto que me llena completamente la munición pero creo que lo voy a dejar para el parece que el boss desde aquí debe haber un boss con seguridad que hay un boss en esta área tenía que agarrar un secreto pero no, no es nada wow, me caí sin darme cuenta bien, me dieron munición creo que a estos enemigos más débiles los voy a dedicar a matarlos por bajo y evolucionar un poco de munición wow este no 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 oh no 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 she she no ahora aparezco en el punto de... ¿y será que tengo que matar a todos los bichos de nuevo? el problema es que quería quitarme el sangramento y lo que hice fue activar la... el elixir este de... el tonico impermeable da igual estupendo, mas malas noticias ajá, están todos los bichos nuevos aquí bueno continuemos bueno colega no me voy a meter en ese edificio nuevo porque ya lo revise todo así que... aquí tenemos otro bichos voy a probar con la pistola hoy bueno que mas creo que lo mató el otro que estaba atrás ¿no? ¿que ha pasado? ¡no! bien aparentemente solamente me matan no pierdo nada de... de los inventarios porque... déjame ver la chatarra ¿donde es que se marca la chatarra? aquí chatarra si igual aquí no sé si pierdo experiencia hay un radio por ahí definitivamente esto tiene cara de ser un boss se puede pasar por ahí todavía no se puede pasar por ahí todavía Wow, que me dio, me dio este, que estoy viendo algo rompiéndose por ahí, no sé dónde está Va, continuamos Ahí hay un tipo de... Quité bastante con la marca Va a aparecer ahora Wow, esto está lleno Y hay otro ahí adentro Se me lleno de bicho esto aquí ahora señoras y señores Y ahora tengo a aquellos dos juntos No sé si puedo matar solo a este No sé si me lleno de bicho No sé si me lleno de bicho ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estos son diferentes ahora que me doy cuenta ¿Dónde está? Está adentro Ok, otro más muerto Me estoy quedando sin munición Ha sido peligroso Así que vamos a comenzar a usar la pistola Oye, se me concentraron unos cuantos bichitos esos aquí, a ver Munición de pistola Así que... Debo economizar la munición de fusil Y usar la de pistola Y ahí dos parados Y ahí dos parados Estos sonidos con tus brazos Y ahí dos parados 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 Que ha pasado? No! ese sonido fue el de un arquero wow, cago automáticamente si le hago mucho daño, lo dejo como tonto nooo, pero donde estaba fue otro que apareció que no lo vi déjame ver esa vendaval que me dieron que es esto, aumenta la cadencia de tiro la velocidad de recarga un 15% para todos los héroes que se introduzcan en la nube de popo la posicionación en 30 segundos, ah que interesante voy a comenzar de cero definitivamente no puedo dejar que se me reúnan muchos enemigos porque como tengo un campo de visión un poco limitado me puede dificultar un poco las cosas así que vamos a pausar voy a avanzar y evitar un poco, déjame ver donde es que se muestra la experiencia que voy ganando donde es que aparece eso, como yo se cuando voy a subir de nivel de nuevo no veo nada aquí 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 ah aquí tengo que aprovechar mi esquivar porque estoy bastante mal tengo que mejorar mi esquivar porque estoy bastante mal ¡Gracias! aquí es donde aparece el alquero a ver si yo puedo continuar sin que él aparezca bueno ya está traté de evitarlo pero traté de evitarlo pero no lo conseguí a ver si caca que sinceramente al sigilo como que no se me da muy bien que me dio munición es que aquí hay tres arqueros tres arqueros nada más de nada no se me da no se me da si no se me da no se me da no se me da mate había otro hay otro aquí ¿Dónde está? Muérete, chico Aparecieron mas, aparecieron mas, si mi hermano no te levantes mas Si, muy peligroso Aquí está lo que me dejó aquel otro ¿No sube por aquí? Si Oh, no habrá alguna cosa por aquí escondida No Déjame recuperarme Ajá Vamos a ver que hay por aquí Ah, quería Quería aplicar el sigilo pero De nada sirvió Ok, todo aquí Mi reflejo de esquiva son pésimo Pero pésimo Pésimos, pésimos Uy, fue eso Ha sido peligroso Se ha abierto aquí No Estos son como más blancos Estoy viendo algún bicho grande por ahí Y Y Y era un bicho grande Wow No, no, no No, no Wow Viene aquel polio que yo no llamé No puede ser Es bueno que le hizo daño Tengo un ban primero Fuego ban primero los chiquiticos Estos aquí Siguiente Me ha matado el otro bicho Con su cuchillito Chico Ah Más De lo que le hizo Más Es bueno Gracias.